Acabo de agregar los lomos de bacalao, más o menos cuando las patatas están casi hechas, porque los lomos de bacalao necesitan muy poquito para hacerse, en 5-8 minutos están hechos, así que ya, con la incorporación de los lomitos de bacalao, lo dejamos 5-8 minutitos y tenemos el riso más que listo. Que descanse, ahora que hierva a fuego muy lentito y cuando esté, foto y a la mesa, a disfrutar.